¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para todos los públicos de este programa. A nuestra gente que nos ve a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo y a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Muchas gracias, un gran abrazo para todos y a mi gente de aquí, del Solar, la gente que está aquí en la República Dominicana y que cada tarde pues se da cita para compartir este programa. Un abrazo para todos, los quiero y voy de inmediato con lo que tengo para hoy. Esto que voy a presentarles es algo que alguien pudiera verlo como que no tiene ningún valor, pero realmente eso es una cosa trascendente y pretendo después que pasemos el material que voy a presentarles, razonar con ustedes sobre el tema. Una joven señora que va a la Fiscalía en Santiago a depositar unos documentos referidos a una querella. No sé sobre qué es su querella. La cosa es que la señora dura un buen tiempo en la cola y cuando le toca su turno, ella dice que los policías que estaban ahí le vendieron su turno a otra persona. Vamos a ver la molestia de esa señora. Suelta. Mira. ¿Cuál es la situación? Aysa. Oye. Aysa, grávate ahí. Grávate. Mira, mira lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo un turno para depositar. El señor viene cuando yo estoy depositando, me agarra y me quita mi turno y me saca de la fila y entonces dice que yo no tengo que me saca, que me buscó la autoridad para que me sacara. Y yo le digo a la autoridad. Miren, yo no soy culpable. Mira donde yo tengo un turno. Mira. Yo acabo de depositar uno. Mira lo que estoy depositando uno. Y estoy depositando dos. Y él le da su voluntad para decirme que yo tengo que salir. Ven y por qué. Ven. 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 Suéltame. Ya están. ¡Ey! 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 ¡Viva! 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 Como les dije, posiblemente algunos piensen que no tiene mayor trascendencia lo de ese video. El asunto es el siguiente. La persona que me envía el video, que es un colaborador de este programa, me cuenta que esa señora tenía más de dos horas con un turno esperando para depositar un documento de una querella. Yo no sé de qué, como les decía, sobre qué se trata su querella. Pero el asunto es que en el momento justo en que a ella le toca depositar los documentos, pues aparentemente llegó una persona que le pagó a alguien para violentar el turno de la señora y le vendieron el turno de la señora. Entonces, cuando le fueron a entrar a otra persona, después de ella tener más de dos horas ahí, la señora perdió el control. Entonces, hay dos cosas que son importantes para esta sociedad y que deben hablarse a propósito de eso. Número uno, eso que dicen que ocurrió ahí ocurre a diario. Que usted llega a buscar un servicio y después que usted tiene un buen tiempo como buen ciudadano, haciendo una cola, viene alguien que trafica con influencia, que va por allá y le saca la lengua, como se dice aquí, a uno. Y eso molesta, realmente eso molesta. Eso se da también en las carreteras, cuando hay cualquier tipo de congestionamiento por un accidente, por lo que sea, hay un sabio, un vivo que se mete por allá, un tipo que viene detrás, lejísimo, pero se mete por la marginal o por donde sea para atravesársele a los demás que estaban delante. Y eso es un abuso, una irresponsabilidad, una falta de educación y de decencia. Ese tipo de personas que hacen eso son personas que no merecen ni siquiera el respeto de los demás porque no respetan a nadie. Y eso pasa con parte de la autoridad también, que llega alguien y le da algo por la izquierda y ya no les importa que había una persona, 10 o 20 personas que llegaron en la madrugada a hacer su cola. No, no, no. Eso no importa porque eso no pagaron. Y eso es una cuestión verdaderamente vergonzosa y lastimera para una sociedad. Lo segundo es, ustedes ven que esa señora que está molesta, ¿cómo ella trata a los policías? ¿Por qué trata a los policías así? Se supone que ella no está llamada a insultar ni a golpear a los policías con un zapato, con un calzado, porque esa es la autoridad. Y ella debe tenerle algún respeto a la autoridad. Ahora, cuando usted duró dos horas haciendo cola y entonces al momento en que le toca su turno, la autoridad vendió el turno suyo. Miren, cualquiera se sale de quicio. Entonces, aquí la autoridad, yo sé que muchos ciudadanos no la respetan y eso no es correcto. Hay que respetar la autoridad. Ahora, la autoridad tiene que ganarse ese respeto. Tiene que ganárselo. Y nadie me puede decir a mí que yo soy garante, garante de mi ecuanimidad. Después de dos horas de esperar y que cuando llegó mi turno, la autoridad se lo vendió a otro. Entonces, por eso les dije, ese video, aunque parece algo intrascendente, no lo es. Y son de las cosas que nosotros tenemos que superar en este país. Vamos a la pausa, que esto tiene muchísimas cosas interesantes, además de lo que les presenté.